Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos En horno como la plaza Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? Yo, yo no puedo olvidarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Mi amiga, mi buena amiga Mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo Lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos Tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo Sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida, mi fe Dove mi alegría Molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida El hijo de tus entrañas Tiene tus ojos de primavera Y tu risa de campanas Mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño Te hierro en algo, mi compañera Compréndeme como a un niño Que tiene celos, mi compañera Razón de mi vida Toda mi fe, toda mi alegría Molino en que gira Mi ser, mi amor y mi vida A veces cuando despierto A velar tu sueño De niña buena Te robo en silencio un beso Mi amante niña, mi compañera Y pienso, si no es pecado Ser tan dichoso Y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio Por los que sufren Mi compañera Razón de mi vida, mi fe Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida Mi amor y mi vida Din, don, din, don Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Din, don, din, don Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua A los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este, no podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este, calor, ¿eh? Este, calor, ¿eh? Uh, uh Dice, me, 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 me ¿Me dejas que te dé un beso? No Se va ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Está bien Caramba Din, don, din, don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que es de Bici Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Din, don, din, don Te enojaste ¿No? Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Por hoy que hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regala un beso Yo le regalo un clavel Din, don Din, don, din, don Y fue el amor Din, don, din, don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, uh Vivaldi, Bach Sí, claro A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leodán ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Din, don, din, don Din, don, din, don Din, don, din, don Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La, 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 la... Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos. Me robó la plaza, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ya, ya no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas. Junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ya, ya no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. No, no puedo olvidarla. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera. Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera. Y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda. Y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca. Razón de mi vida, mi fe, doy mi alegría. Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. El hijo de tus entrañas, tiene tus ojos de primavera. Y tu risa de campanas, mi amante niña, mi compañera. Si alguna vez te hago daño, te hierro en algo, mi compañera. Compréndeme como a un niño que tiene celos, mi compañera. Razón de mi vida, mi fe, doy mi alegría. Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. A veces, cuando despierto, a velar tu sueño de niña buena. Te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera. Y pienso, si no es pecado, ser tan dichoso y me da vergüenza. Y entonces lloro en silencio, por los que sufren, mi compañera. Razón de mi vida, mi fe, doy mi alegría. Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. Pues lo rezongo, me molina. Din-don, din-don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din-don, din-don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada, este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din-don, din-don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din-don, din-don, en las cosas del amor Este, calor, ¿eh? Uh-huh Dice, me, 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 me dejás que te dé un beso No Se va a ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din-don, din-don, no hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie, yo digo de Tremelón Si ella dice que de Biggie, yo digo de Rolling Stone Din-don, din-don Te enojaste No Sí, no La, 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 la Si ella dice que de los gatos, yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega Din-don, din-don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Din-don, din-don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din-don, din-don Y fue el amor Din-don, din-don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh-huh Vivaldi, Bach Sí, claro A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Din-don, din-don Din-don, din-don 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 Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presuros a la gente Pasaba, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es Te regale una rosa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, no, no. No, no. O quizás simplemente te regale una rosa